Cuando estaban las otras autoridades, nosotros tuvimos ese problema que vinieron a instalar esa bomba. Ya tenían ahí parte de los aparatos y nosotros fuimos aquí a Medio Ambiente Baní y el señor Joaquín, supuestamente, supuestamente y alegadamente, porque no tengo la, no puedo decir con certeza, porque no fue delante de mí. No sé qué pasó ahí que le dio un permiso sin hacer una vista pública. Porque primero yo tengo, yo tengo de conocimiento que cuando se va a hacer una obra de esa magnitud, se hace una vista pública en la comunidad. Aquí no se hizo. Entonces nosotros fuimos a la capital. Cuando fuimos a la capital, que en ese tiempo estaba Bauta, nos mandó una ingeniera. La ingeniera que mandó aquí midió la escuela de tan detendida que queda parte de atrás de donde está ese lecho sal. No da la medida. Se midió la iglesia que queda parte de abajo tampoco, y mucho menos la vivienda que tuve que estar al frente. Y el riesgo también, el agua de riesgo tampoco. Entonces yo no entiendo cómo ahora ellos vuelven a hacer esa construcción si ya se le dio para atrás. Yo vivo ahí al frente, yo no estoy de acuerdo, también soy partícipe de la junta de vecinos, también. Yo no estoy de acuerdo con ese proyecto, porque yo tengo ahí 10 nietos chiquitos. Entonces esa obra fue rechazada, y ellos ahora por encima de quien sea dicen que sí, que ellos la van a poner. Así es que nosotros lo que les pedimos a ustedes es, como prensa, que nos ayuden a que eso no se dé. Porque ya nosotros fuimos a la capital, y en la capital no la aprobaron. Ustedes ven que ya esto es un barrio que está ya fundado. Ya hay personas que viven aquí de hace muchos años. Esto es un proyecto que ellos tienen nuevo. Entonces yo entiendo que ellos no pueden venir a poner una planta de gas encima de una vecindad donde hay tantas personas, envejecientes, niños. Aparte de eso, a dañar la salud, y es un problema. Porque como ustedes pueden saber, en muchos lugares eso ha afectado muchas muertes. Han traído ese tipo de planta de gas arriba de los moradores. Eso trae muchos problemas.